El día de ayer se conoció la manera en cómo Morena está muy molesta con Víctor Silveira y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este partido político envió a la dirigencia de aquí del estado de Chihuahua un oficio que está fechado con 29 de septiembre donde procede a la cancelación de registro del padrón de protagonista del cambio verdadero a Víctor Quintana Silveira. Esto procede en base a los siguientes dos artículos. Dice el 47, es responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización a personas que gocen de buena forma pública o de fama pública, que practiquen la rendición de cuentas que eviten la calumnia y la difamación, mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales. Artículo 49 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente y imparcial objetivo y tendrá estas atribuciones A. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de Morena B. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este partido Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración y resolver las consultas que se le plantean en los términos del Estatuto. El artículo 53 ¿Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión Nacional? ¿Cometer actos de corrupción, falta de probidad en el ejercicio, la transgresión a las normas de los documentos básicos atentar contra los principios del programa, la organización o alineamiento semanado de los órganos de Morena? Y en el artículo 6º dice Solo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él. Los integrantes de Morena y sus órganos que tengan interés en que el órgano jurisdiccional e interpatidario declare o constituya un derecho o impugna sanción y quien tenga interés contrario podrán promover los interesados por sí o por medio de sus representantes debidamente acreditados. El oficio, que fue girado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se distribuyó con copia para Víctor Quintana Silveira, para Armando Alcázar Dorado, actor de resolución, así como el Comité Ejecutivo Estatal y Nacional de Morena. Así la situación.